Y como es, yo conozco a José, lo he entrevistado varias veces, pienso que soy bastante close con Pope, soy fan, pero me imagino que tú, al igual que yo cuando de momento estoy en un lugar y entra Balvin, es como que anda para el carajo y entra Balvin, como es grabar el video, me imagino que se conocieron el día de la filmación, eso es raro, eso es extraño. Sí, fue tremendo, fue tremendo, yo cuando lo vi por primera vez, viste, una se queda como, o sea, no sé, viste, además, él tiene una vibra muy especial, él entra a un lado y como que se siente una vibra diferente, él tiene un ángel, un ángel muy especial, y eso no pasa con todos los artistas, viste, entonces como que su energía es pesada, viste, es buena, pero es pesada, como, wow. Y nada, yo estaba bien nerviosa, bien nerviosa, muy chiquita además, muy principiante en todo, pero él la verdad que de 10, siempre se ha portado de 10 conmigo, me llevó a conocer a su mujer que estaba embarazada, su perrito, nos fuimos a tirar de un paracaídas, me invitó a la casa a comer, a mi manager, o sea, me hizo sentir en familia, la verdad que... Oye... Oye...